Muy buenas a todos, soy Alejandro Panarea y les presento un video tutorial sobre la clasificación de los medios de red. Vamos a continuación a ver cada uno de estos tipos de medios. El cobre. Es un medio económico y fácil de instalar, de baja resistencia a la electricidad. Demasiado de interferencias y a distancias largas se ve limitado. Se transmite los datos a través de impulsos eléctricos y estos impulsos eléctricos, un dispositivo final recibe esa señal que puede decodificarse para que coincida con la enviada. Con la mala distancia mayor deterioro de esa señal. Los medios de cobre siguen limitaciones según los estándares que lo abrigen. Los valores de temporización y ventaja de impulsos eléctricos también son vulnerables a la interferencia de dos fuentes. Interferencia electromagnética, esto quiere decir interferencia frente a motores eléctricos, fluorescentes, con lo que estos cables no podrían estar cerca de un fluorescente o de un otro eléctrico. Y el crustal. El crustal es una perturbación entre los mismos cables dentro del cable de cobre. Como van varios pares, se hacen interferencias entre ellos. Hay varios tipos de medios de cobre. El UTP, que son par trenzados, no blindados. Es el medio de red más común y se usa con un RJ45. A su vez se divide en otros tres tipos. Categoría 3, que se usa sobre todo para la red telefónica. Categoría 5, que es el que nosotros usamos normalmente los ordenadores. Y categoría 6. La categoría 3 es para la telefónica, entonces datos pocos. Categoría 5 los datos pasan, pero las velocidades son más limitadas. Y la categoría 6 son velocidades bastante altas, pero es bastante más caro que un categoría 5. ¿Qué diferencia hay entre la categoría 5 y la categoría 6? Este cablecito blanco que veis aquí. Que es un separador de hilos. Con lo cual, el crustal que hemos hablado antes no interferiría. Los diferentes tipos de medios de cables. Pues aquí están. El consola, un cable exclusivo de Cisco, cable directo que conecta dos equipos iguales. Y cable cruzado conecta equipos iguales. Y el cable directo a equipos diferentes. Un router y un switch. Un router y un host. Y el cable cruzado conecta dos hosts, dos switches, dos routers. Y hay una diferencia. Y es que el cruzado también puede conectar un ordenador y un router. El STP, cada par de hilos va blindado. Con lo cual, es mucho más seguro a la hora de interferencias. Y el coaxial. El coaxial es un cable más caro. Pero aquí veis. Tiene un núcleo de cobre, un revestimiento de plástico y un trenzado de cobre también para evitar salidas de los datos. La fibra. Pues aquí veis la estructura de la fibra. Tiene un núcleo bastante fino. Pero, más o menos, el tamaño de un cable humano. El revestimiento, sobre todo para que los impulsos de luz, porque la fibra trabaja a través de impulsos de luz. Esos impulsos de luz no salgan a través del núcleo. Entonces, ese revestimiento lo cubriría. Y la cubierta, que depende del tipo de cable de fibra, sea de algún tipo de material u otro. No es lo mismo un cable de fibra para una empresa que para uno que vaya a ponerlo en el fondo submarino. Hay diferentes tipos de medios de fibra. Está el multimodo. Aquí lo veis. Tiene un núcleo más grande. Y en el cual no siempre entran los pulsos de luz rectos. Entrarían en diferentes maneras. Entonces, como van rebotando, necesitaría un centro más gordo. Y el monomodo es un núcleo más fino, como veis aquí. Pero el monomodo acepta distancias más grandes. Pero, claro, es más caro. Los medios inalámbricos. Pues aquí tenéis diferentes medios inalámbricos. El Wi-Fi, el Bluetooth y el Wi-Max. El Wi-Fi es el que usamos normalmente. Con los ordenadores, en casa, en el trabajo. El Bluetooth, pues, hace ya tiempo que lo instalaron en los móviles. Y el cual acepta distancias entre 1 y 100 metros. Depende del Bluetooth. Y el Wi-Max es un nuevo tipo de Wi-Fi. Acepta distancias más grandes y velocidad más grandes. Aquí tenéis los diferentes tipos de medios inalámbricos. Estaría el punto de acceso a través del cual accedemos a Internet. A través del que nos conectamos con el dispositivo final. Una tarjeta Mickey inalámbrica. Que es la que iría en un portátil. Y la de... Esta sería la del portátil. Y esta sería la del ordenador de sobremesa. La diferencia, pues, el tamaño. Esta es más pequeña que esta. En cuanto a precios, suelen estar por el estilo. Aunque esta suele venir integrada en casi todos los portátiles. Y, bueno, estos son los estándares del Wi-Fi. Más velocidad. Más frecuencia. Y la compatibilidad desde atrás, pues, aquí la veis. Este sería los estándares. Y nada más que decir. Un placer hablar con vosotros. Y aquí lo dejamos. Un saludo y hasta luego. Y, bueno, aquí me despido. Soy Alejandro Canarea. Pertenezco al Centro de Formación Tajamar. Al curso de CCNA Routing and Switching 2015-2016. Y este es el video tutorial sobre medios de red. Así que nada. Un saludo y... Hasta pronto.